Tenemos nuevo ticket SR de ensueño y como siempre les voy a dar los mejores consejos para poderlo gastar sabiamente Vámonos directamente a cobrarlo, ah pero antes que nada les tengo que dar mis recomendaciones genéricas Esta vez lo vamos a hacer un poquito más rápido, no me interesa Vale, como siempre les recomiendo estar en las cajas para poder entender un poquito mejor mis recomendaciones Y también así para que no se equivoquen con las cartas que son exclusivas de evento Y bueno, recomendaciones genéricas rápidas Lo primero es si después de ver este video todavía no tienes decidido en qué gastar este ticket Recuerda que se caduca hasta dentro de un año así que lo puedes guardar De esta manera puedes aprovechar después si sale un buen deck que a ti te guste Aprovechar este ticket para poder terminar algún deck que necesite una carta muy vieja SR También así puedes aprovechar algunas de las promociones que puedan salir en el futuro Segundo punto es si vas a abrir Selection Box o si vas a gastar un poco de tus gemas en la promoción de 50% de descuento Primero haz esas cosas, principalmente Selection Box porque de ahí te pueden salir varias cartas SRs Y luego aplicarlo a la promoción Ya di mis consejos de esas dos cosas En la descripción encontrarán ambos videos Luego el tercer punto es que gasten su ticket para agarrar una carta staple ya que eso siempre les va a durar Y la pueden ir cambiando entre sus decks En comparación a usarla para un deck que puede ser que luego les nerfeen Pero si van a usar para un deck que sea para terminarlo Ya que si no cuando estén abriendo alguna de las cajas Puede ser que primero les salgan las SRs y luego ya no necesites ni siquiera el ticket Que te salga una cuarta corpia incluso de esa carta SR y ya malgazas el ticket Entonces siempre usanla nada más para terminar tus decks Y cuarta y última siempre úsenlo Bueno, comparen más bien la antigüedad y la utilidad de la caja Eso quiere decir, entre más antigua casi siempre es más chafa la caja Entonces casi nunca hay nada bueno de ahí Puedes sacar una carta de esas Pero también tienes que ver que tan útil es la caja Si te conviene sacar algo más aparte de dicha carta SR de esa caja Listo, ahora si nos vamos a lo que es el ticket Mis recomendaciones, las mejores cartas que hay de SRs Vamos a cobrarlo, tiene que estar hasta abajo SR por cuarto aniversario Aquí como siempre les recomiendo filtrar por solamente cajas Y luego la fecha de publicación hacia abajo para que vean las cartas más nuevas Entre más nuevas yo creo que son un poquito mejores Pero también recuerden lo que dije de la utilidad de la caja Que siempre las cajas más nuevas tienen un deck mejor Y bueno, primero las Staples En este caso voy a empezar por las trampas Porque creo que son mejores que las mágicas En primer lugar se lo lleva Corte de Karma Una carta un poco nueva Que antes se hubiera dicho No, pues mejor abrirse la caja Porque vienen Karakuris y vienen las Valkirias Pero ya vendía, ya ni siquiera los Karakuris están en el meta Así que bueno Una buena inversión para tu ticket Es Corte de Karma Creo que es la mejor en este caso Luego la siguiente Yo creo que sería Unión del Super Equipo Juerza de Amigos Carta que se está empezando a usar cada vez más Ya que te permite sacar un monstruo de manera especial Y la caja donde viene Pues no es la gran cosa tampoco Perdón, es la de Ritual Beast Igual, los que les interese Ritual Beast Pues pueden considerarla Y luego, ah, me reiniciaron para arriba Luego en tercer lugar Yo creo que pondría Traicionero Lo hubiera puesto en segundo lugar Pero la verdad es que Es una minicaja Y ya con la promoción de descuento Es más fácil sacarlo Entonces, en promedio vas a estar gastando Mil gemitas para poderlo sacar Por eso es que lo bajo una Pero para que quieran ahorrarse esas mil gemitas Pueden conseguir una copia de estas con el ticket Y por último Creo que tengo que mencionar Mala puntería Esta diferencia de las otras No es tan buena Pero de vez en cuando se llega a usar Lo único es que esta ya ha sido reimpresa En una estructura Así que ya la tienes asegurada Por lo menos una copia En Dragunity Overdrive Por eso es que no siento que sea necesario Cambiar un ticket por ella Pero bueno Para los que quieran otra copia Pueden conseguirla aquí Y ahora sí nos vamos a Las cartas mágicas Que serían las otras Staples Yo creo que en primer lugar Pondría ¿Dónde está? Corriente concentrada Una carta muy buena Para Vex o TKs Por eso fue limitada a dos Y la caja donde viene Pues ya no es tan útil Es la caja de los Six Samurais Entonces al menos que quieras armar Algo de por ahí Pues mejor sacarla con Ticket De ensueño SR Y odio que me manden para arriba siempre Luego como segundo lugar Otra caja Grande Ofrendas a los Condenados Igual no es tan usado En estos momentos Pero siempre es útil Puedes destruir Un monstruo en el campo E igual viene en una caja Muy muy mala Ya en estos momentos Para lo único Para que se creara su caja Era para completar El deck de Blue Ice Pero ya las cartas importantes Vienen reempresas Dentro de la misma estructura Que acaba de salir Así que sí Esta carta es buena opción Y luego Tercer lugar Que la verdad Debería estar en primer lugar Pero por lo mismo Que el traicionero Viene en una mini caja Y por lo tanto Con mil gemas La puede sacar Pero aún así Es una carta muy muy buena Igual que corriente concentrada Se usa para decks De Otecas Y nada más para mencionar Si se fijan Varias cartas De las que mencioné Muchas muchas Vienen en la misma Selection Box Por eso es que también Les digo Si van a abrir Selection Box Primero háganlo Porque de aquí Pueden sacar Tradicionero Pueden sacar Hola Tornado Pueden sacar Ofrendas a los Condenados Que creo que sí vienen aquí Y pueden sacar Corte de Karma Entonces hay muchas Buenas SCRs En una sola Selection Box mini Y por lo tanto Considero que es Bueno abrir Por lo menos Esa Selection Box De todas maneras Consejos de Selection Box En la descripción Encontrarán Todo lo que necesitan saber En los videos Vale Y otra opción Esto es más para los Free to Plays Que no quieren gastar Ni un solo centavo Pueden agarrar Las fusiones de Ojos Rojos O fusión de Neos Que creo que son Las mejores cartas Para las estructuras Igual pueden agarrar Alguna de las SCRs De las nuevas estructuras Ahí depende cada quien Igual pueden agarrar Los monstruos Pero bueno Como dije Exclusivamente Para las personas Que son 100% Free to Play Aquí les recomendaría Más comprarse Las estructuras Porque son cartas Garantizadas al final Luego nos pasamos A lo que son Los monstruos La verdad es que Aquí casi no hay nada Creo que lo más genérico Son los monstruos Sincros Creo que lo más importante Sería el Comodoro de Estrellas Ya que es el único monstruo Nivel 11 El único Sincro 11 Pero igual viene una caja Donde tal vez Te interese más cosas Como la lanza prohibida O tal vez Adivinará todo Que no es genérica Pero te sirve Para todos los decks Lanzadores de conjuros Y de ahí en fuera Creo que el otro Que tendría que mencionar Sería el Guerrero de la Carga Por dos estrellas Viene la caja De los Six Samurais Así que igual Ya mencionamos Otra carta SR De ahí Y luego para monstruos Casi no hay genéricos Aquí es literalmente Algo que tú quieras Para terminar un deck Creo que la mayoría Se va a ir Por Sabio de Ojos Azules Ahorita que está La nueva estructura De los Blue Eyes Supongo que este es El número uno Para muchos Y bueno De ahí en fuera Creo que nada más Podría mencionar La Espora Que no sé Donde se encuentra Aquí está Esto es más Para deck de plantas Pero igual Se puede considerar Genérico Con la habilidad De Akiza Para meterte una planta Y de ahí en fuera Cartas EX Cartas de estructuras EX Ahí sí Lo que ustedes quieran Creo que el más importante Sería el cuidador De la magia del dragón Para poder sacar Las cartas mágicas Listo Esos son mis consejos Para este nuevo Ticket en Sueño SR Recuerden Este se termina Hasta el siguiente año Así que tienen Mucho tiempo Por si aún No saben En qué gastárselo Lo pueden guardar Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden compartirlo Con sus amigos Para que sepan En qué gastar Su nuevo ticket SR De ensueño También no olviden Suscribirse al canal Para no perderse De más videitos Y más consejos Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.